Hoy viernes 26 nos encontramos en la cocina de la familia Espinosa Campos. Tercer día de fiesta, ahí están las ollas, ahí están los preparativos. Por acá están los señores que ayudan, todos encargados de la cocina. Por acá, la carne. Y ahora te vamos a preguntar al encargado de qué se trata la comida hoy día. Caballero, buen día. Muy bien, desayunas, buenos días. El desayuno es bistec con papas fritas. Bistec, ahí están preparando la carne, papas fritas, ¿qué más? Y su café. ¿Pel desayuno? Sí, con el desayuno. ¿Podrías adelantarme para el almuerzo? Es este, papo de la huancaina con su menestrón y su pichoní. Su picole, su cante de cuy. Ah, qué bien, amigo. Ay, amigo, muchas gracias. Acá todo este cuy va a ser preparado para el almuerzo hoy día. Así nos adelanta los cocineros. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen provecho coleccionó. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Amigo, disculpa, ¿podrías adelantarnos con unas palabritas? El tercer día de fiesta, ¿cómo lo están pasando? Bien, tranquilo. Feliz. ¿Dónde usted? No, ahí hay otro. ¿Dónde ahora? Ahora. Bueno, aquí esta mañana tomando decisiones en la familia Espinosa Campos. Y hasta este día estamos todos tranquilos, felices, contentos, bastante alegres, emocionados por esta gran fiesta, vener a la Madre Santana. Y amigo, ¿podría decir su nombre? Yo vengo de la ciudad de Huánoco, mi nombre es Héctor Valdión Sarmiento. Familia también del mayordomo. Familia del mayordomo. Familia del mayordomo. Muchas gracias, amigo. ¿Ese día de fiesta se miren? Está tomando desayunos. Tranquilo. Tranquilo, seguimos en la vida de la fiesta. De 10 días en blanco. Después desayunos ya pasamos a la misa. A la misa, ¿no? Sí. ¿Todos están invitados, todos familiares? Todos están invitados, a la misa, a toda la familia, todos los paisanos. Ya, don Miguel, muchas gracias. Muy buenos días. Convito Palpa Producciones. Muy buenos días a Producciones Palpa. El día de hoy queremos agradecer y reconocer a su presencia en este evento, en esta festividad, del 26 de julio de 2019, en esta festividad patronal, en honor a Madre Santa Ana, con los devotos, don William Espinosa Palacios y su esposa, Elizabeth Campos Ramírez. Muchas gracias. ¿Su nombre, por favor, este? Robert Muñoz Robles. Muchas gracias. ¿Podrías renombrarnos algún costumbre de este pueblo? Porque la verdad, ya vengo cinco años, pero no he tenido la oportunidad. Y gracias a usted, ¿podrías adelantarnos de este costumbre que es? Para que vaya para el recuerdo, para todo Tuce. Es cierto, el día de hoy hay una actividad muy trascendental, a partir de seis de la mañana, a seis de la mañana. Agradecido infinitamente de parte de Zorrito Palpa Producciones, y también quiero agradecer a todos Tuce. En los cinco años que vengo me han tratado bien, quedo con mi familia. Muchas gracias, amigo. Muy bien, muchas gracias, de igual manera. Muy bien, muchas gracias. 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 ojalá que los padres nos dijera